¡Ahh! 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 ¡Ya! ¡Ahh! 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 ¡Pero que tal... ¡Ahh! ¡No me haces una c******a! ¡Ya déjame en paz y firmame de una vez estos documentos! Ese que voy a hacer contigo ¡John! ¡No! ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Cómo ves? Todo esto es parte de mi ciudad Está muy bonito, me encanta el lugar ¡Ay! Lo siento, lo siento ¡Es que estaba pasando! Acuérdate, acuérdate Acuérdate ¡No te encuentras! ¡Ya te encuentras! ¡Más bajito pues! ¡Puedo bajar por estos millones! ¡Yo estoy un montón de grandes, pégamelo! ¡Pero dónde se le caiga ahí! ¿Te pego? Sí, sí Tres Tania Es lo que pasa Tres 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 Tienes lo que dijo la Tania Abierto Asiente el cachete En un lado así Desde abajo Es que en la caída no Tres Tres Uno Acción ¿Qué te pasa? ¿Cómo es algo? Es que iba a decir Ven ¿Está bien? Según tú Corte Un ratito Deja que yo lo arreglo así un poquito ¿Qué? ¿Llegas rapidito a amputar? Llegas pero llegas como que viéndole así Eh pues tú llegas así suavito como que ¿Por qué firmó? Están llegando a amputar esa voz ¿Qué dices tú? Tres Dos Uno Mande ¡Tú! ¡Te atrevas! ¿Y tú por qué te metes? ¡No, no, no! ¡Pause! 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 ¿Deja! ¡Pause! ¡Ahora se te voy a acudir de nuevo! ¡Pause! ¡Mano, te dio! desde